Eres como el sol que hace brillar cada luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, sonrisa de gritar Carita de ángel, quisiera mi vida Como estés tú para lograr que el mundo gira al ritmo de tu corazón No te imaginas cuando es que te quiero yo Carita de ángel 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 ¿Otra vez? Estoy viendo unas sábanas Que se caen de sucia Así que a lavarlas de nuevo Yo tampoco la dejamos muy limpia Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Carita de ángel Tenemos que ir al cuartito viejo para la coleta de comida para la hermanita Fortunata. ¡Es cierto! Vamos, la pobrecita hermana se va a poner flaquita y no come. ¡Vamos, vamos! Aquí te traigo... ¿Agua? ¡Sóbalmente agua! ¡Me voy a morir de hambre! ¡Voy a adelgazar más de 70 kilos! ¡Voy a adelgazar más de 70 kilos! ¡Un pastel hecho bacano con chocolate, nueces y muchas dejesas! ¡No! ¡Qué más pibitura, mi pobre estómago! Provisiones para la hermana Fortunata, gracias, gracias. Provisiones para la hermana Fortunata, gracias, gracias. Sigan colaborando. Provisiones para la hermana Fortunata. Provisiones, gracias. Gracias, Fortunata. Gracias, Fortunata. ¿Y eso servirá? ¡No! 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 No es que usted es una criatura ya hace tiempo que está en edad y la razón! No, 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 no. Voy a esperar a que el padre Cosme regrese para despedirme y agradecerle lo bueno que ha sido conmigo. ¿Ya conseguiste el dinero para el pasaje? No, pero tengo pensado pasar por la vecindad donde vivía y pedirle prestado unos centavos en la portera. Ay, mija, yo te lo daría, pero ya sabes que vivo al día. Bastante ha hecho usted por mí. El camión para Veracruz sale esta noche. Blanquita, te pusiste los zapatos y el sombrero del padre Cosme. ¡Qué diaturita de Dios! Por aquí está a un lado el episodio de la rana. La conducta de las niñas ha sido buena. No me importa cometer ninguna travesura. Eso me tranquiliza, hermana. Me tranquiliza mucho. Está robándole demasiado tiempo. Entra con lo suyo, Roberanda. ¡Roberanda! ¿Pero qué le pasa a Ana? ¿Por qué grita? La madre superiora. Bueno, la dejo, la dejo. Continúe cumpliendo con su castigo. Por supuesto, madre superiora. Lo que se lo tiene, madre superiora. Y la dejo. Me tranquiliza. No pasa nada. ¿Qué pasó, Elsa María? ¿Por qué no le pasaste a la comida de una afortunata? El de Brenda estaba con la hermanita. Pero creo que ya se fue. Elsa María. Elsa María. ¡Ya puedes asomarte! Cuéntame, ¿qué estabas haciendo? Te bajaba comida, pero entró la reverenda. ¿Comida? ¿Dijiste comida?